Uno de los sectores con mayores pérdidas a raíz de la emergencia sanitaria es el rubro del transporte público, lo que ha llevado a ejecutar un aumento de 15 a 20 lempiras en el taxi colectivo, el cual no ha sido autorizado por las autoridades correspondientes ya que no está pegado en ley, manifiesta el dirigente Víctor Aguilar. Pero no le pueden aumentar al pasaje, lamento decir esto de parte mía porque no hay ninguna petición en el Instituto de Transporte y yo creo que el pueblo no está para recibir otro trancaso. Los usuarios de este rubro consideran este incremento como un asalto a la población. Aparecen de repente con cambios en eso y muchas veces sin la autorización correspondiente y la verdad es que por lo general el servicio es deficiente. Porque tienen que pagar 15, si están cobrando, yo me vengo en taxi y cobran 20 por 3. Se ve un poco elevado, verdad, porque habemos personas muy pobres que a veces no tenemos ni para el bus o el rapidito, mucho peor para el taxi, pero igual hay que pagarlo. Por su parte el portavoz del Instituto de Transporte Terrestre, Jorge Andino, ha sido puntual afirmando que no existe un incremento a la actual tarifa. La tarifa ya establecida es de 15 lempiras en transporte colectivo. En caso de que unas unidades de taxi estén cobrando de forma ilegal 20 lempiras, estas unidades se ven expuestas a ser sancionadas. En caso de que los puntos de las unidades del sector público no cumplan con lo establecido en la legislatura, el ciudadano deberá ejecutar las acciones de denuncia a las autoridades correspondientes o a la línea telefónica 9999-3080. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela.